10 de la mañana, 3 minutos. Me pregunta la bióloga, la investigadora que tengo en la mesa en este momento, estoy hablando de Meika Valdivia, me pregunta si está bien y está bárbaro el trabajo que hacen realmente. Está genial. Esta es la columna del Museo Nacional de Historia Natural, estamos presentando las distintas colecciones y ella ha trabajado, investigado y está muy metida en el tema de los mamíferos marinos y queremos hablar de esto, porque cuando pensamos en nuestro mar territorial o nuestras aguas, en general solemos pensar solo en peces. Y vemos como un evento aislado que apareció una ballena, que llegó a la etapa reproductiva, de repente viene la gente de Océanosanos o alguna ONG y hablar de eso, pero lo vemos como un tema, como una excepcionalidad el de ver un mamífero marino en nuestro mar territorial. Sin embargo, hay como 40 especies. Contame un poco de eso. Sí, bueno, un poco, sí, es tal cual esa sensación, como algo lejano, ¿no? Como si justamente una orca o una ballena siempre sorprende, como puede ser que haya ballenas en Uruguay o que haya delfines en Uruguay. Y como decís, son 40 especies de mamíferos marinos en general, incluyendo todo lo que es cetáceos, que son ballenas y delfines, y todo lo que es pinípedos, que son como los lobos marinos o los leones marinos y elefantes. Y dentro de eso, grupo de ballenas y delfines, tenemos 32 especies en Uruguay. Algunas que pasan mucho tiempo, no es que necesariamente pasen eventualmente cuando migran o algo. Son especies que algunas son residentes, de otras no se sabe mucho y eso es un poco el vacío de conocimiento que hay. Y no se sabe por qué, porque cuando ustedes pueden identificarlos es en general cuando están varados o de forma incidental, ¿no? Sí, sí, tal cual. La principal fuente de información es de animales que aparecen varados en la playa, vivos o muertos. La causa de varamiento puede ser determinada o no, depende del tipo de estudios que se hacen en el momento. O capturas incidentales, que como estos animales se comunican por sonido y ocupan el mismo espacio físico que ocupan las pesquerías, suelen quedar enredados, enmallados en redes y se ahogan porque respiran oxígeno. Y entonces aparecen muertos así. Y esa es la principal fuente de información, sí. Y tenemos esas 40 especies de las cuales generalmente a nivel popular solemos todos los que no sabemos específicamente del tema englobarlos. Ahí va una ballena, ahí va una... Una tonina. Una tonina, ¿no? Sí, tonina para todo y ballena para todo. Y delfín para todo, entonces... Sí, que es normal y que está bien porque, claro, no conocemos mucho y son especies que a veces son, eso, un poco más lejanas que otras, tal vez, se me ocurre, pero sí, pasa eso. 32 de ballenas y delfines, pero... 32, igual es un montón. Es un montón, es un montón. Y sabés que recién una compañera me decía, bueno, porque yo en las toscas me paraba a ver cómo pasaban las toninas, a mí me pasaba en mi infancia en Parque del Plata y era como una imagen recurrente. Sin embargo, tengo la percepción, y ahí me corregirás con evidencia científica, de que cada vez las vemos menos. Más allá de que ahora, por ejemplo, hay un montón de redes sociales que anuncian cuando vienen las ballenas, están pasando por tal lado, tal otro, pero tengo la sensación de que se ven menos. ¿Esto es así? Sí, sí. De hecho, como capaz quedo dos apreciaciones que me gustaría. Que es normal que conozcamos las especies que más vemos desde la orilla, ¿no? Como la tonina, la franciscana, que es este de pico largo, con muchos dientes, o la franca, que es la que realiza migraciones. Entonces, eso es normal. Después hay un montón de especies que son más de aguas adentro o que, de pronto, yo a veces digo en broma, que para verlas tenemos que subirnos un barquito e ir un poquito más para adentro. Entonces, ahí es que también nos falta conocerlas por eso. Y sí, y mucha gente menciona eso y es una percepción bastante acertada. Paula Laporta es una investigadora que trabaja en Rocha, en el Cure de Maldonado, y ella ha estudiado, a partir de identificar aletas, entonces le permitió identificar individuos y así contarlos, que la población es bastante reducida de toninas. Esta que es el turciops, ¿está? Es el flipper, el que salía en la serie de flipper. Pero ¿por qué se redujo? Ese es el que nosotros vemos saltando. Claro. Y es porque se redujo y también, a ver, más que se redujo, un poco eso, si la población es un poco más chica, pero para comparar que se redujo tendríamos que tener algún conteo o alguna estimación poblacional del pasado. Y ella hizo esta estimación ahora medio que en el presente, en el 2004 creo que empezó a trabajar con este tema. Es una estimación, capaz que no tenés el dato, no tenés por qué, pero esa estimación, ¿cuántos ejemplares? Sí, cerca de 60 individuos y sería una subpoblación de una población más grande en Brasil. Esto con la tonina, con el turciops. Cuando hablamos de esas 40 o 32 especies de mamíferos marinos que están entre nosotros, mientras nos bañamos, más cerca o más lejos, pero que están ahí, que están conviviendo con nosotros, ¿cuál es el universo estimado en cuanto a cantidad de individuos? Es difícil, ¿no? Es difícil, es interesante la pregunta y es difícil y yo diría casi imposible responder. Y capaz que es información que igual sirve. De las 32 especies, para poder saber la población, o sea, el tamaño poblacional que tiene cada una de esas especies, habría que realizar diferentes tipos de muestreos que muchos son embarcados, para poder hacer conteos, avistajes, y se puede usar también algo de varamientos, pero más que nada, pero complementando lo que es avistajes, y ese tipo de estudios en Uruguay no se hace. Porque son costosos. Porque son costosos, porque sacar un barco es costoso, porque no hay un buque de investigación de la facultad, como muchas problemáticas de logística que hacen que estos individuos sea difícil de estudiar. ¿Y acuerdos de cooperación con la Armada? Bueno, algunas cosas se han hecho en ese sentido. Un grupo de investigadores que trabajaron en Facultad de Ciencias, algunas cosas se hicieron con buques que iban a la Antártida, pero por ahora no hay iniciativas de ese estilo. Y todo esto de alguna forma se refleja en la colección del Museo Nacional de Historia Natural, es decir, podemos acceder a información, a elementos físicos que nos enseñan con quién estamos conviviendo o con quién convivimos en el pasado. Sí, sí, porque históricamente el laboratorio de mamíferos marinos del museo, de la sección de mamíferos, trabajó asistiendo a varamientos. Es una forma un poco más sencilla, ya que no hay tanta posibilidad de buque, y que además que implica otro tipo de información. Uno cuando asiste a un varamiento toma medidas, toma muestras de músculo, de tejidos, puede incluso ver el sexo del animal, un montón de información que lo permite el varamiento. Y todo ese material o toda esa información se deposita en la colección del museo. Entonces allí tenemos colección sobre todo de cráneos, que es lo que se ha trabajado mucho, que permite muchos estudios de sistemática y de las especies, de qué especie es, bien cuál, porque a veces cuando uno llega a un varamiento el animal no tiene ya el patrón de coloración. Entonces permite ese tipo de... Bueno, vamos a ver alguna de las fotos que nos trajiste, que son fantásticas realmente, y me vas a ir explicando qué cosa es qué. Ajá. Avanti. La primera. Si puedo comentar, estas fotos son de Federico Más, que trabaja un biólogo amigo, que se dio algunas fotos increíbles que ha sacado en sus embarques, él trabaja con tiburones. Esto es un delfín común, que es bastante común, bastante común valga la redundancia, de ver como del quiebre de la plataforma para adelante, digamos. Y puede llegar igual a estar cerca de los 2.000 metros de profundidad. ¿Ah, sí? Sí. Estas son especies que cada uno como que ocupa su lugar, y así todo, esto es conocimiento que no tenemos todavía en todas las especies en Uruguay. ¿Qué lugar ocupa cada especie, no? Claro. Siguiente. Sí. Y ahí tenemos una orca, una orca macho. Que no es la orca asesina de las películas de Disney. Bueno, el nombre es orca asesina, viene de una traducción, una mala traducción del inglés, que es killer whale, porque se alimentan de ballenas, entonces quedó como ballena asesina, y en realidad es ballena, en realidad es asesina de ballenas, porque sí come ballenas. Claro, claro. Y así se puede alimentar de otros mamíferos marinos. Esto es una ballena franca, que es bastante conocida para nosotros, porque es la que vemos mirar. Y que tiene más prensa. Tiene mucha más prensa. Claro. Un poco relacionado a lo que decís de Facebook, que está bueno, porque son plataformas que ahora permiten conocer un poco más. Bien. Y esta foto fue tomada en Puerto Madryn. Avancemos. Y esto es una tonina, que es la que estábamos conversando, aunque esta agua claramente no es de Uruguay, es de México, pero la foto permite verla bastante bien. También el delfín nariz de botella, ese melón típico que tienen. Que además dicen que tiene un relacionamiento con el ser humano o que... Bueno, todos los mamíferos, todos los cetáceos en general son muy sociales. No sé si viene por ahí, pero... Sí, en algún momento cuando éramos chicos se decía, no, si estás en una situación complicada, viene la tonina y te empuja. Ah, bueno, sí. Pero no sé si era parte de la mística de la infancia o qué. Puede ser. Estos animales capaz que permiten mucho eso de la mística. La siguiente, por favor. Eso es un cachalote, es una de las especies más increíbles para mí que tenemos en nuestras aguas. Es Moby Dick, es la figura de Moby Dick, para que se hagan una idea. Lo que vemos ahí es el respiradero, es la nariz que ellos los tienen a la izquierda, está torcido a la izquierda, digamos. Ese es el melón, la frente. Y esta especie, lo interesante es que se conocía muy poco porque habían habido pocos varamientos a lo largo de la costa de Uruguay. Y en cuanto a algunos barcos empezaron a hacer prospecciones y tal, que se empezó a salir un poco más al agua en estos últimos años, se vio que había muchos avistajes. ¿Siguiente? Y esto es un delfín moteado, un estenela, un delfín bastante raro de ver, sobre todo en la costa porque... ¿Moteado te referís a que tiene pintas? Se debe a las pintitas que tiene en el patrón de coloración. Muy bien, adelante. Y acá estamos viendo un calderón. Esta es una de las especies que tuvimos varadas en el 2017, en canelones. Esta especie es curioso que varan masivamente mucho. Son especies que tienen costumbre de andar... A ver, todos los cetáceos en general son muy gregarios, pero esta cuando andan en grupo y uno se siente mal, o el líder, porque a veces es uno el que dirige todo el grupo, se va hacia la orilla, se van todos. Es una de las especies que más varan de forma masiva. Mirá, adelante. No necesariamente estando todos mal. Y esto es una franciscana, que es la especie endémica, que es interesante, que vive solo en el sur, en Brasil, Argentina y Uruguay. Y es un delfín del grupo de los delfines de río. Y para nosotros es una especie muy costera, pero que no vemos porque no salta. La vemos siempre muerta en la orilla, en realidad. Y tiene un problema de conservación muy grande, que es este de la captura incidental. Es uno de los que más ha sufrido eso. Y que sí es interesante que el pionero en mamíferos marinos en Uruguay, que trabajó además en el laboratorio del museo, estudió mucho cuántas capturas incidentales habían habido en los años 70, en los años 80 de esta especie. Y investigadores un poco más recientes han también evaluado eso. Entonces, de esto sí se sabe un poco más. A través de captura incidental. No número poblacional, pero bueno, se sabe un poco más. Nos quedaron algunas fotos, Meika. Se nos terminó el tiempo, pero te quiero que en 30... Te quiero agradecer en primer lugar. De verdad, encantadora tu presencia acá. Pero que en 30 segundos invites a la gente que conozca la colección que hay en el museo. ¿Y por qué? Bueno, creo que es lo que siempre contamos entre todos. No se puede como cuidar o conservar lo que no conocemos. Entonces, saber un poco más de la diversidad de fauna, de todo, de todos los grupos, de los compañeros que ya han venido y de los que vendrán después a contar sus investigaciones, es muy importante. Entonces, saber un poco más de esto. Y bueno, a través de la colección se puede saber, pero también a través de la exposición. Entonces, los invitamos y tenemos ahí una mandíbula de ballena fin con una historia muy curiosa y un molde del filo oscuro. Y ahí un poco se puede entrar en este mundo de los cetaces. ¡Qué fantástico! Muchas gracias. Ya vamos a abrir tu tesis acá y vamos a hablar acerca de lo que estás investigando, que me resulta súper interesante. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.